Vamos a pegarle una arregladita de los cascos, de los patrullas, de los pies, como le gusten llamar. ¿Cómo lo miras? Bien, vamos a limpiar esta uña. Te voy a dar tratamiento para... ¿Y él no tiene uñero ese? De acá poquito. Me dolían los días pasados. No, pero es muy leve. Sí. Muy leve. Hace tiempo vinimos a Guadalajara. Hicimos un video donde nos limpiamos las patrullas. ¿Cómo se llama lo que vas a hacer, hijo? Servicio podológico. ¿Servicio podológico? Es un servicio podológico para evitar complicaciones en sus pies de todo tipo de infecciones como hongos, virus o bacterias. Bueno, quiero decirles que, para los que no sabían, tengo un hijo que tiene unos consultorios aquí en Guadalajara. Y tiene uno en Culiacán, Sinaloa. Él, el que vieron ahorita, él es mi hijo. Y quiero hacer este video para recomendárselos ampliamente, la mera neta. Porque pocas veces hacemos videos recomendando lugares y nunca he hecho videos recomendándolo a él. Recomendamos otras cosas que no recomendamos, lo que realmente vale la pena. La salud. La salud. La salud. ¿Quieres que enseñe tu uña? ¿Cómo se llama esta colonia, hijo? Colonia Lomas de Tamajá en Zapopan, Jalisco. Lomas de Tamajá en Zapopan. Así que, todos los que deseen, lo quieran. Esta uña me la trocé. Yo la otra vez con una... Me la... Me cayó un motor encima. Ya saben todos los riesgos que hay en el taller. Se lastimó. Y si esta uña no se trata, se tiene que limpiar y luego se tiene que dar tratamiento. Porque si la uña esta se deja así, lo más probable es que se infecte por hongo cuando la uña se hace gruesa y porosa. Fíjate que se puso, se me puso bien fea, pero me logré quitar la otra uña, yo la original. Ajá. Y quedó de esa manera, José. Sí, es normal. Se desecha la uña, pero si te das cuenta aquí ya se ve como medio extraño. Sí, está muy rara. Entonces, por eso se tiene que limpiar la uña y dar un tratamiento para que la nueva uña crezca como tenía la anterior. Así como esta. ¿Sabes lo que me ha crecido? Es ese juanete. Ah, sí. Yo creo que es herencia. Yo creo que sí. Los juanetes yo recomiendo que se operen cuando ya producen un malestar. Pues me molesta un poquito cuando me pongo tenis nuevos o algo, pero no. Pues si no es muy molesto, no, porque sí es incapacitante. Así se llama, miren. Pugología integral pies perfectos. Pugología integral pies perfectos. Y en este nos puede buscar en Google y le aparecen todas las redes sociales y números de contacto. Fíjate que me ha tocado ver, sube videos también, mi hijo. Me ha tocado ver trabajos que has hecho. Que yo no entiendo cómo las personas se dejan crecer las uñas. Hasta acá. Hay largotas. Largas. Por miedo, descuido. Me estabas comentando, José, que el otro día que por miedo una señora no lo hacía. Sí. O sea, por miedo no. Y otra que fue a otro consultorio y también no le quedó bien y después tenía miedo. Exacto. Pues lo que pasa muchas veces es que acudes a un lugar y no te resuelven el problema. Y ya la parte de que no te lo resuelven te lastiman mucho o te inyectan o te hacen algún procedimiento doloroso. Y ya luego te da miedo acudir a otra persona que te pueda atender. Ese es el problema. Ahí está rectificándolo. Con el railete. Nosotros le llamamos railete. En algunas partes le llaman buffer. Al que utilizamos. Mandril. Se llama mototul en el taller. Ah, por aquí también. ¿Mototul? ¿A poco sí? Sí. Es prácticamente mototul. Pero al fin del caso es lo mismo. Así que me vine a checarle los cascos. También tenemos otra sucursal. Ah, hijo. Ya por. Tenemos otra sucursal cerca de la Plaza Galerías. En Colonia Jardines Vallarta. Y también otra en Culiacán, Sinaloa. En la Colonia Hidalgo. Igual ahí en Google, como les digo, buscan por los gente de gran pies perfectos y les aparecen todos los datos. Así que con toda confianza. Y más recomendado por mí porque es mi hijo, ni modo que no lo recomiende. No, pero tan solo con que se metan a Google y vean los videos, vean las recomendaciones que tenemos, esa es una recomendación muchísimo más. Sí. Entonces no nada más porque seamos familia, sino de que ahí en Google y también en los videos de YouTube tenemos un canal que tiene más de 600 mil seguidores de todos los procesos que nosotros realizamos. Por si alguien tiene algún padecimiento en sus pies, como hongos, uñas encarnadas, verrugas plantares, callosidades. Ahí pueden ver todo lo que tratamos y cómo los podemos ayudar. Miren sus videos y ahí se van a dar cuenta de todos los trabajos que hacen. ¿Cómo llegaste a hacerte por dolor? Pues el destino. ¿Muchas tantas personas amputadas? Las uñas encarnadas son el 80% de amputaciones que hay en el país. Entonces previniendo una uña encarnada puedes prevenir una amputación, sobre todo cuando tienes problemas de circulación. Oye, o sea, ¿y para las gentes que tienen problemas de diabetes? Ellos tienen que acudir mínimo cada dos meses al podólogo a revisar que todo esté bien. Que no haya infecciones, que no haya... Que no haya alguna heridita. Todo tiene que estar perfecto. Y a personas con diabetes nosotros les hacemos un examen en el cual detectamos la sensibilidad que tienen en sus pies. Y de acuerdo a eso les decimos cuándo es lo recomendable que actúan con nosotros. Fíjate que yo soy tan... Soy meticuloso con las uñas. No me las dejo crecer casi. ¿Se les corta? Sí. No me gusta traer las uñas sucias. No, pero es que las uñas no se deben de dejar más de largas un mes. Porque si más largas se deja, se acumula humedad en la parte de largo. Y eso provoca infecciones. Eso provoca que el hongo se criega. Exacto. Exacto. Toda esa cascarilla es que ya no sirve. Sí, es uña que se va desechando y se tiene que limpiar para que vaya saliendo la nueva. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto comienza por un trabajo de esto? Un trabajo de servicio paulógico preventivo tiene el costo de 400 pesos. ¿Y qué incluye? Incluye corte, limpieza de uñas, retiro de callosidades, pulidos, debido a la planta del pie, hidratación de uñas y al final un pequeño masaje. A ver, fíjate que no es una cantidad muy costoso. ¿No es costo para el beneficio que se tiene? No, la verdad es muy buen costo. Y pues ahí nosotros también si hay algún detallito que tengan en sus pies o algo que tengan que tratar, nosotros se lo decimos. Y también cómo se trataría, cuál sería el costo extra o cuál sería el tratamiento a seguir. Pero la mayoría de las personas piensan que si no tienen ninguna dolencia en sus pies o ningún detalle, no tienen que acudir al podólogo. Todos pueden acudir al podólogo. No nada más vemos enfermedades, sino también vemos pies sanos y así evitan cualquier tipo de infección en sus pies en un futuro. Oye, pero también la gente que tiene un uñero duele mucho, José. Claro, siempre cuando hay algún dolor en alguna de sus uñas, tienen que acudir de inmediato. No intenten hacerlo por ustedes mismos, ya que si tienen algún uñero en un dedillo, intentan sacarlo y no lo pueden sacar bien, se va a infectar muy rápido y va a ser más complicado y más doloroso. Y luego, posterior, retirar esa parte que no pudieron retirar. Incluso los hongos son muy... Sí, claro. Da mucha comezón. Sí, pues ahí está una imagen. En esa imagen se pueden dar las infecciones por ambos que hay. Y la gravedad que producen cuando la uña se infecta todo, también ataca la piel. Y se llega a abrir la piel y también es un malestar muy, muy fuerte. Y ese malestar también puede causar alguna infección profunda, lo cual puede incurrir en una amputación. ¿Y el mal aroma, José? El mal aroma, que ahorita es muy común por el calor, pues es el tan conocido pie de atleta. Es por eso que siempre deben de usar un antiséptico en sus pies. La mayoría de las personas usa talco. Pero lo recomendable ahorita es un antiséptico en spray como este. Les recomiendo mucho la marca de Piesy. Y este básicamente se pone como si fuera un desodorante para pies y ayuda a evitar el tan molesto pie de atleta. Que produce el mal olor, la comezón. Oye, José. Eso hace cuenta que estás en un taller. ¿Hace cuenta? Eso está haciendo. Estás poniendo la lija. Sí. Básicamente se aparece mucho. Esto es para pulir la planta de pie. Vas a ver cómo va a salir como polvito. Este polvito, pues básicamente es lo grueso que tenemos en la planta de pie. Y pues que realmente lo único que hace es tener un grosor ahí que no nos sirve de nada. Entonces con esto pulimos y queda lisito. Se hace cuenta que lo estamos carrociando. Oye, José. Y no hay personas que no les gusta eso. Esta hay muchas personas que les da mucha cosquilla. Sueltan la risa. Pues sí, es muy... Pues sí, da cosquilla. ¿Tú cómo lo sientes? No, sí. Pero es soportable, pues. Sí, es soportable. Entonces nada más son un minutito y ya. Mira, ve el polvito este que sale. Es la célula que ya está ahí. ¿Dañado? 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 Espera, ma, ahorita te digo. ¿Ese es el masaje? Bueno, sí. Este es el masaje y hidratación ya para finalizar. Tenemos una crema que es hidratante. Listo, pido el taste. Listo. Pero era las tierras en un guarache. No, hombre. Es el que me hacemos en el tractor. Es un ladrón. Es un masaje que ayuda a que la circulación se active y a que se haga el retorno venoso. Por eso al finalizar se siente como un descanso. Puede que un piquito... Sí. La vez que viene un marisquero se durmió cuando le estaban haciendo. Es que se siente a gusto. Sí. Y ahí si te das cuenta la crema se absorbe. Sí. Porque el piel absorbe por completo. ¿Se la absorbió, hijo? Sí. ¡Guau! ¡Guau! Deja ahora encodida. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo terminó más? ¿Ustedes se preguntan? No, más. Con unos 30. Dependiendo más o menos entre 30 y 40 minutos. ¿No se hizo el ingreso, verdad? No. No se hizo el ingreso. Vamos a intentar que salga. Vamos a esperar que salga la uña esa. ¿Tienes una foto de la uña? No. Ah, sí te la mandé, ¿no? Pero cuando estaba morada todavía. Sí. Porque ya se ve que viene saliendo ya limpiándola, se ve la uña nueva. Ya con el tratamiento pues va a seguir creciendo normal. Vamos a monitorearla. Así que no duden en manera. A limpiarse las patrullas. Oye, José, es que en los videos he visto muchas cosas que son de no creerse. Y he visto que te pone comentarios la gente que dice, oye, son mentiras. No puede existir una persona que se dé tanto a decir. Muchas veces piensan que nosotros ponemos algo en el dedo como para que se vea más extremo el caso. Pero no. Chequen nuestro canal. Chequen nuestro canal para que vean lo tanto que puede avanzar una enfermedad en los pies si se la deja. Entonces todo en esta vida es tratable si se trata a tiempo. Pero hay ocasiones en que se dejan alguna cosa muy pequeña en sus pies y puede llegar a ser algo muy, muy grande. Bueno, ya. Ese puntito que se mira. Ese puntito es un hematoma que está debajo de la uña que está aquí. Es de lo mismo que quedó de... De lo mismo del golpe. Pero acá abajo, si se dan cuenta... Es donde ya va de salida ese. Exacto. Abajo ya viene creciendo la uña nueva. Lo que se ve como blanco rosita. Y todo esto ya con el tratamiento que vas a empezar a usar, se va a ir saliendo. Y ya tu uña va a crecer normal, así como tienes esta de acá. Bueno. Bueno, listo. Se acabaron 400 pesos. Se acabó. Se acabó. Y cuando llegue alguien que le estén macizos a las patrullas, ¿le ponemos el flag? Sí, de este. En chinga, quita el aroma. Está grande.